Hola a todos, desde el Centro de Educación Virtual les damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a ver cómo podemos nosotros grabar clases a través de la pantalla de nuestra computadora. Y para eso hoy vamos a utilizar la aplicación Loom. Esta aplicación nos permite hacer una grabación de nuestra pantalla, en la que podemos incluso añadir nuestra imagen en cámara web o hacer anotaciones sobre la pantalla. Y subirlas instantáneamente a internet para nosotros solamente compartir un enlace con nuestros estudiantes o las personas que necesiten ver el video. Además, esta aplicación ha permitido que las cuentas académicas sean totalmente gratis, es decir, no tenemos limitantes, para poder utilizar la aplicación y aprovecharla al máximo. Esta aplicación está disponible para varios soportes y formatos. En este caso veremos el uso en una aplicación de Windows y una extensión de Google Chrome. Pero también hay disponible una app para iOS y para los sistemas Mac de Apple. Lo primero que veremos será cómo entrar a Loom. Es bastante sencillo, solamente necesitamos escribir en nuestra barra del navegador loom.com o en el buscador colocar la palabra Loom, lo cual nos llevará a la primera opción, que será el sitio web. Una vez adentro podemos ver de que el sitio web solamente se encuentra disponible en inglés. Pero no hay que preocuparse, es bastante fácil de navegar. Seguido de esto, tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta institucional. Es importante que utilicemos nuestra cuenta institucional, ya que gracias a ella podremos tener todos los beneficios de una cuenta pro, gracias a que el equipo de Loom nos ha entregado esos beneficios a las licencias educativas. Y bien, lo primero que haremos será iniciar sesión, habiendo sabido esto. Y tenemos que iniciar sesión con Google, acá, y así vincular nuestra cuenta institucional. En este caso yo lo haré con mi cuenta de estudiante, ya que todas las demás cuentas que tenemos las he utilizado ya con Loom. Así que si no vemos nuestra cuenta entre las opciones disponibles, seleccionamos usar otra cuenta. En este caso, colocaré mi cuenta institucional. Como ven, nos lleva al servicio de autenticación centralizado, donde tenemos que colocar nuestras credenciales de la UCA. Y habiendo confirmado de que nosotros somos los dueños de la cuenta, vamos a confirmar la creación de la cuenta. Deberíamos leer todos los términos de servicio de la aplicación, porque si no, no nos dejará darle el I Agree al final. Así que una vez habiendo recorrido toda la pestaña, damos clic. Y automáticamente nos llevará a nuestra cuenta creada. Loom nos preguntará para qué utilizaremos esta cuenta. Tenemos que colocar que la utilizamos para educación. Y luego tenemos las dos opciones principales que veremos hoy. Las dos opciones son totalmente gratuitas para nosotros. Y podemos ver que tenemos una extensión de Google Chrome y una extensión de escritorio. Antes de seguir con este paso, veremos que si nosotros accedemos a nuestro correo institucional con el cual creamos la cuenta de Loom, nosotros tenemos dos correos de Loom que nos están informando que nos damos la bienvenida a Loom Pro, ya debido a que somos un estudiante o un profesor verificados. Así que tenemos Loom Pro. Habiendo visto esto, veremos primero la instalación de la extensión de Google Chrome. Como pueden ver, ya estamos en el navegador. Así que lo único que tenemos que hacer es dar clic en instalar extensión. Entraremos a la tienda de extensiones de Google Chrome y nos llevará a la extensión de Loom, la cual nosotros solamente tenemos que agregar. Confirmamos que deseamos agregar la extensión. Se descargará el instalador e inmediatamente en nuestra esquina de extensiones de Google Chrome aparecerá Loom. Debido a que ya está vinculada al navegador, nosotros ya podemos entrar con nuestra cuenta. Solo damos clic. Y Loom ya nos estará enviando notificaciones y el acceso a las distintas herramientas de la aplicación. Para utilizar Loom, tenemos que permitir el acceso al micrófono y la cámara web. Y tenemos un entorno bastante básico. Primero, tenemos una cámara web. En este caso, he elegido la cámara web por defecto de la computadora. Y también tenemos el menú para poder navegar con la aplicación. Nosotros tenemos tres opciones distintas para navegar con Loom. La captura de pantalla más la cámara, la pantalla, o solo la cámara web. En este caso, la dejaremos en solo pantalla. Así que eliminaremos en esta de cruz de acá el uso de la cámara web. Básicamente, lo que tenemos acá es la configuración si nosotros queremos grabar todo el escritorio o una ventana en particular del navegador. En este caso, podremos colocar todo el escritorio. Y aquí podemos elegir un micrófono que nosotros tengamos conectado que prefiramos utilizar para nuestra grabación. Una vez nosotros hayamos decidido comenzar a grabar, nosotros podemos darle a Start Recording y hará una cuenta regresiva. Pero por el momento no veremos esa opción, ya que necesitamos ver la aplicación de escritorio. Una cosa más. Aquí en la esquina de la inferior izquierda, podemos ver el menú de las configuraciones varias que tenemos con Loom. Tenemos configuraciones de la cámara, para poder elegir la cámara con la cual deseamos grabar. Cancelar la grabación que nos encontramos realizando. Pausar o darle a seguir a la grabación que estamos realizando. Y comenzar una grabación desde un menú un poco más pequeño. En este momento cerraremos la aplicación para enseñar el uso de la aplicación de escritorio. Para ello, solo le damos a Descargar. Una vez terminada la descarga de nuestra aplicación de escritorio, solo procedemos a abrirla. Mostraremos la descarga en nuestra carpeta de descargas. Y abriremos el archivo ejecutable. Es importante reconocer que necesitamos ser el administrador del equipo para poder instalar esta aplicación de escritorio. Así que, si por ejemplo, no tenemos los poderes de administración en la computadora que estamos utilizando, lo mejor será utilizar la extensión de Google Chrome. Como ven, instalar Loom es increíblemente fácil. Nosotros lo podemos abrir inmediatamente y la aplicación se abrirá prácticamente sola y estará activa en nuestra computadora. Lo primero que veremos es que las opciones de navegación de la aplicación de escritorio son un poco más fáciles de navegar. Primero, tenemos las opciones básicas que ya explicamos. Y también tenemos la velocidad, por ejemplo, o los niveles de potencia con nuestro micrófono. Podremos seleccionar entre activar con nuestra cámara web o utilizar solamente la cámara web. Podemos seleccionar la cámara entre las varias que tenemos. Y también nos está midiendo la velocidad de internet que nosotros tenemos. Dando clic acá, Loom nos llevará al sitio web donde nosotros podemos tener alojados nuestros videos una vez los hayamos grabado. Luego, sobre los puntos suspensivos, nosotros podremos modificar las preferencias de la aplicación. Donde, bueno, prácticamente no deberemos hacer nada, ya que todas las configuraciones se encuentran modificadas para no tener que realizar ninguna modificación clave. Además, aquí a nuestra izquierda nos aparecerá un menú que es similar al que tenemos en la esquina inferior izquierda de nuestro navegador. Donde nosotros podemos terminar una grabación, ponerle pausa, eliminarla y una opción extra que es para realizar anotaciones. En este momento haremos una prueba de grabación con la aplicación de escritorio. Solamente comenzaremos y realizar el Start Recording. Seleccionamos la pantalla con la que vamos a grabar y la aplicación hará una cuenta regresiva. Una vez terminada la cuenta regresiva, inmediatamente nosotros nos encontramos grabando y como ven, el botón de pausa se ha iluminado. Nosotros podemos dirigirnos a este mismo espacio para ver los demás menús de nuestra grabación. Ahora nosotros también tenemos habilitadas la función para poder pintar. Y la aplicación también puede resaltar nuestros clics. Una vez hayamos terminado la grabación de pantalla, nosotros solamente damos a terminar acá. Podemos oír un pequeño sonido de que Loom ha terminado nuestra grabación. Y la podremos ver inmediatamente en el enlace. Para este caso, tenemos que tomar en cuenta que el video se subirá, pero nosotros tendremos que esperar la cantidad de tiempo para que el video suba. Si por ejemplo grabamos una clase de media hora, es posible que dependiendo de la velocidad de subida de internet que nosotros tengamos, Loom se pueda tardar aproximadamente unos 45 minutos. Así que siempre que utilicemos esta aplicación, tomemos en cuenta la prioridad de poder grabar lo que sea necesario grabar, promediando los 15 minutos bajo recomendación nuestra. Una vez nosotros hayamos subido el video, nosotros lo podemos ver y compartir este enlace con nuestros estudiantes o colegas. Por ejemplo, en este momento lo abriré. Como ven, el botón de pausa se ha iluminado. Por ejemplo, nosotros podemos dirigirnos a este mismo espacio para ver los demás menús de nuestra grabación. Loom nos permite también hacer reacciones para el video que nos han compartido. Así que si por ejemplo nuestros estudiantes o colegas han visto una parte del video que nosotros grabamos que les resulta interesante, pueden poner un pulgar arriba o una reacción cualquiera y dejarla bajo una firma. Y así se puede ver que algún usuario en específico ha dejado una reacción para un evento que le puede parecer importante a lo largo del video. Podemos seleccionar otro momento del video y también vemos que abajo aparece un espacio de comentarios. Nosotros podemos comentar marcando el segundo importante en el que nosotros hemos resaltado algo y las demás personas pueden ir directamente a ese momento. También por si por ejemplo los estudiantes o colegas tienen alguna pregunta. Como usuarios de Loom, nosotros también tenemos la posibilidad de poder descargar el video que nos han enviado. Y básicamente esto es una introducción a la aplicación de Loom. Puede parecer un poco sorpresiva al momento de iniciar el uso, pero es bastante práctica para poder hacer las grabaciones de pantalla, ya que automáticamente nos las ha subido a internet y nosotros podemos compartir este enlace en nuestra plataforma virtual o por correo electrónico y todos podrán verlo de esta forma. Para cualquier consulta adicional puede contactarnos al Centro de Educación Virtual. ¡Gracias!